...y en el que es un reto cada cartel, adivinar ese vehículo... ...a qué película pertenece. Es como un juego con el espectador. Ha montado una exposición maravillosa, maravillosa. El ex diseñador ha trabajado en las mejores agencias que hay en España, en este país. Esta es la primera exposición del año, del curso, 2017-2018, para haber muchas más. Y sobre todo lo que quiero es dar la gracia, tanto a los artistas, en el caso de Jesús, como a los alumnos, a los empresarios, en este caso, Virginia. Y a todos los alumnos que hacen posible la galería día a día. Bienvenidos a los que queráis venir, por favor, venid. Soy súper bienvenido. Y nada, espero que disfrutéis de la exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!